En este vídeo tutorial, aprenderás los pasos para crear una aplicación. En esta ocasión una vez creada tu primera aplicación, donde aprenderemos cómo poner una pantalla de inicio y otra para nuestra aplicación, añadiremos un botón para poder ir a otra pantalla. Tunkable. Tunkable es el sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. En este vídeo tutorial, aprenderemos cómo poder ir de una pantalla a la otra. Con esto podremos crear una base de datos de usuarios o guardar las partidas de los juegos que creamos, o ir a diferentes temas que tengamos en nuestra aplicación. En esta aplicación, utilizaré los componentes de la aplicación del gato con la pantalla de bienvenida, donde explico, el componente del reloj, para que la primera pantalla, se ejecute automáticamente en la segunda pantalla, por el tiempo que se le asignó. Si quieres aprender cómo hacerlo, visita mis otros vídeos tutoriales de Tunkable. Como he dicho en este aprenderemos cómo ir de una pantalla a la otra con botones. Ahora te enseñaré los bloques del tutorial de Tunkable de la pantalla de bienvenida. Pincharé en bloques. Aquí ves los bloques de la pantalla de bienvenida, pero nosotros ahora nos iremos a diseño para crear otra pantalla donde podremos ir de una pantalla a otra con botones. Ahora vamos a ver que de momento solo tenemos, dos ventanas para nuestro diseño para este proyecto, una para la pantalla de bienvenida y otra para nuestra aplicación. Pinchando aquí veremos, las dos ventanas que tenemos. Primero, pincharé en la segunda ventana. Esta es la segunda ventana, donde tendremos nuestra aplicación, donde podremos ir a otras ventanas para hacer distintas funciones para nuestra aplicación. Ahora añadiremos, unos elementos para construir los componentes para poder ir a otra pantalla. Cerramos estos componentes, y abrimos disposición, donde añadiremos dos disposición horizontal, una para crear nuestra aplicación y otra para poner los botones. Pinchamos en disposición. Pinchamos en disposición horizontal y lo desplazamos al diseño del teléfono. Hacemos lo mismo de nuevo. Pinchamos en el primer disposición horizontal y lo modificamos el alto, y el ancho. En alto, pinchamos en ajustar al contenedor. Y pinchamos en ajustar. Y pinchamos en aceptar. Hacemos lo mismo para el ancho. Ahora pinchamos en el segundo disposición horizontal. Y pinchamos en ancho, y pinchamos en ajustar al contenedor. Y pinchamos en ajustar al contenedor. Y pinchamos en ajustar. Y pinchamos en aceptar. Ahora pinchamos en interfaz de usuario. Pinchamos en el botón, y lo desplazaremos al segundo disposición horizontal. Podremos añadir más botones para nuestra aplicación, al menos tres. Le cambiaremos el nombre a este componente para identificarlo mejor. Pinchamos en cambiar nombre. Yo escribiré, cambiar, después del nombre, botón. Pinchamos en aceptar. Aquí puedes cambiar el color de la letra, sea más negrita. Y aquí puedes cambiar el color de la letra, sea más negrita. También puedes modificar la forma del botón, yo lo pondré redondeada. También cambiar el nombre al botón, yo escribiré pantalla. También el color del botón, pinchando aquí. Yo escogeré el verde. Tú puedes modificarlo más y dejarlo a tu gusto. Ahora lo que vamos a hacer, es crear la tercera, pantalla para poder ir, a la otra pantalla. Pinchamos en añadir ventana. Aquí tú puedes cambiar el nombre de la pantalla nueva, yo lo dejaré como está y pincharé en aceptar. Aquí tenemos nuestra nueva pantalla, o ventana para nuestra aplicación. Ahora lo que vamos a hacer, es abrir la segunda pantalla. Para poder añadir los bloques necesarios, para ir a la pantalla 3, o ventana 3. Pinchamos en la pantalla 2 o screen 2. Pinchamos en bloques. Aquí añadiremos los bloques necesarios. Pinchamos en el botón cambiar, y veremos los diferentes bloques que hay. Pinchamos en el primer bloque. Pinchamos en el primer bloque. Ahora pinchamos el botón. Ahora pinchamos en el botón. Ahora pinchamos en el botón. Pinchamos en el botón. Y buscamos el componente abrir en otra pantalla. Nombre de pantalla con este componente. Haremos que el botón, pueda ir a otra ventana, o pantalla. Pinchamos en este bloque. Abrir en otra pantalla. Nombre de pantalla. Desplazamos el bloque hasta la pieza del botón. Pinchamos en texto, y pinchamos en el primer bloque. Y lo desplazamos a abrir en otra, pantalla. Nombre de pantalla. En este bloque, escribimos Screen 3, o el nombre que tú escribiste. Con esto ya podremos ir a la pantalla 3, y si pones los mismos componentes y bloques en la pantalla 3, y escribes en el componente del bloque de texto, Screen 2. Cuando teclees en el botón, se irá a la pantalla 3, a la pantalla 2. Ahora nos iremos a Diseñador. Como vemos en el diseño que hemos hecho, una vez que pulsemos en el botón, nos iremos a la pantalla 3, como vemos aquí. Con las diferentes pantallas que hemos creado. Ahora te lo demostraré, con el simulador de teléfono que tengo, para que veas que funciona. Si tecleamos en el botón desde la pantalla 2, vemos que se va a la pantalla 3. Como vemos, he puesto los mismos componentes solo, he cambiado el nombre por, Screen 2. Si tecleamos este botón de la ventana 3, se irá a la ventana 2. Aquí vemos en la pantalla 2 que como recuerdas, escribimos Screen 3. Ahora pincharé en Diseñador. Como vemos aquí, este es el diseño que hemos creado para ir a diferentes ventanas. En los siguientes vídeos tutoriales, seguiremos aprendiendo, más componentes para crear nuestra aplicación. En este vídeo tutorial, has aprendido los pasos para crear una aplicación. En esta ocasión, una vez creada tu primera aplicación, donde aprenderemos como, poner una pantalla de inicio y otra para nuestra aplicación, añadiremos un botón para poder ir a otra pantalla. TUNCable. TUNCable, es el, sustituto de App Inventor 2. Con este programa serás capaz de crear aplicaciones sin saber programar y instalarlos en tu móvil y si te animas subirlos a Play Store. TUNCable. 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 Gracias por ver el video.